El Ministerio de Seguridad Pública puso en posesión una de las fincas del territorio indígena de Salitre en Buenos Aires de Punta Arenas. La orden fue emitida por el Departamento de Desalojos Administrativos del Ministerio de Seguridad Pública. La Fuerza Pública ingresó este martes en horas de la mañana a la propiedad para proceder con el desalojo. Sin embargo, no se encontraron a las personas demandadas dentro del terreno. Al parecer, días atrás ya se habían marchado. En esta finca que se puso en posesión ya de la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Salitre, quienes ahora tendrán la administración del inmueble. Al no encontrarse a nadie habitando el lugar, el desalojo y su posesión transcurrieron de manera pacífica. El viceministro de Seguridad Eduardo Solano expresó que de esta manera van ejecutando el saneamiento territorial y el compromiso del Gobierno de la República en cumplir con la reivindicación de los territorios y los derechos indígenas y la devolución de sus territorios dentro del marco de la legalidad. Su ejecución de esta forma vamos cumpliendo de forma firme el saneamiento territorial y el compromiso del Gobierno de la República en cumplir con la reivindicación de los derechos indígenas y la devolución de sus territorios dentro del marco de la legalidad y de la institucionalidad. En el Ministerio de Seguridad Pública se han presentado ocho expedientes de desalojos en esa zona indígena, de los cuales ya se han realizado cinco. Los otros tres mantienen una medida cautelar que impide su ejecución.